¡Qué tranza, carnalito! Aquí estamos en una villerita paranoica para ti. Y pues vamos a hablar sobre esta adicción que tienes, Alberto. Me preocupas, hermano, me preocupas. Esta adicción que tienes a las redes sociales, que te la pasas posteando tanto en Conjura, cada cinco minutos... ¡Hay que alimentar el algoritmo! No, no soy yo. Ah, bueno, Conjura. La verdad es que nos explota. Yo solamente publico los estados depresivos, esos son los míos nada más. Oh, seguramente. Te creo. Bueno, pero tú querías hablar sobre estas cosas de adicciones y te propuse lo que es el... Bueno, porque me encontré por ahí dos, tres cositas sobre el FOMO. El famoso FOMO y esta nueva... Nueva tendencia... No, no es una tendencia, más bien esta nueva... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Patología? No, que está en la población general sobre esta adicción a las redes sociales, a los dispositivos, a la tecnología. Y pues vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre el FOMO y lo que conlleva también todo esto. El FOMO, que por sus siglas en inglés... All right. Porque es... All right. English, Pete English. Que es Fear of Missing Out. Es como que esta parte, el miedo a perderse de algo, ¿no? Ah, Fear the Walking Dead. No, pero... Bueno, sí, esas son sus siglas. Aunque hay una rastreando en el bosque de la información. Ahí este concepto... Lo descubrió... Hasta sales con pluma en mano para... Oh, sí, ¿para qué me creemos? Para que mi credibilidad... La pluma es la que me da la credibilidad. Es mi diaduena, es mi diaduena. Ya hasta me cortaste la inspiración. Perdón. No, iba a decir que hay un experto en mercadotecnia, o en marketing, o como se le quiera denominar, de la Escuela de Negocios de Harvard, que hace tiempo acuñó este concepto de FOMO. Se llama Patrick McGinn. Y él acuñó en un artículo el concepto de FOMO. Y toda esta experiencia fómica, por decirlo de algún modo, donde tienes esta necesidad de estar en línea. Donde también ya nos hicieron ver que es necesario, por el trabajo, para que hagas tus negocios, o tus ventas, para estar con tu familia, para emergencias. Y de pronto una herramienta que sí es necesaria, se volvió prácticamente una extensión de tu cuerpo. Hay gente que si ya no trae el teléfono en la mano, es como si le hubieran amputado un brazo, o si no están conectados. Entonces, esta experiencia fómica, que desde... Hay que recordar que todo es muy nuevo. Google inició en el 99, Facebook en el 2004 o 2003, estaba el pequeño Mark Zuckerberg haciendo pruebas en su universidad sobre Facebook. Y ahora ya es la red social, que si bien es la de los ya más rucos, es una red social que viene a mostrar que, pues sí que es la adicción, y que tiene ahora Instagram y WhatsApp, también está lo que es YouTube. Todo esto es muy reciente, o sea, tendrá exagerando 20, 25 años, pero pareciera, para nosotros que somos migrantes digitales, pero para los nativos, pareciera que tiene poco tiempo. Y en realidad tiene poco tiempo, pero los que son nativos, no se pueden explicar su vida, o sea, los que nacieron a finales de los 90, no pueden explicar su vida sin el Internet, y que toda su vida social, laboral, amorosa, amistosa, de interacción social, dependa del teléfono, y de que genere crisis en las navidades, cada vez es más común el hecho de que la gente ya se perdió el contacto de interacción, de platicar, y toda la gente está en el teléfono agachada, y hay cortometrajes al respecto. Todo esto lo representa el FOMO. No hago monopolio de la palabra como las grandes feudales. Como tu tío Richie. Como el tío Richie, y te cedo los micrófonos. Sí, de hecho, es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya nosotros mismos ya perdimos ese contacto en vivo, esa sinergia, ya solo se puede palpar a través de la interfaz digital. Pronto tendremos una villera, persona ya no estés herido. También está este síndrome de lo que comentas con los nativos digitales, que es la nomofobia, y no es la fobia o el miedo a los nomos. Es esta parte de precisamente el miedo a perder el celular o no tener algún aparato digital, no tener Wi-Fi, no tener alguna conexión, y la necesidad de estar todo el tiempo conectado. Pero también, o sea, además de los problemas patológicos que existen y psicológicos, emocionales, como lo del FOMO, hay algo que, bueno, no podemos dejar los villeros de lado. Y es esto que, de cómo estas plataformas y las aplicaciones surgen, más bien lo que surge a través de esto, que es lo que muchos denominan la economía de la atención, que es igual un término que se ha trabajado desde los 70, si no me equivoco, pero también esta economía de la atención que también lo podemos llamar este capitalismo de vigilancia, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que, me surge esta pregunta, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Antes podríamos, bueno, con los niños, es muy común, decíamos, es que ya no son los juegos de antes, ¿no? Por ejemplo, tú que te la pasabas, este, perdón, jugando con el valero, ahora los niños, ¿no? O sea, todo el tiempo es, ¿qué hacen con el tiempo libre? O las personas, ¿qué hacemos con el tiempo libre? Pues generalmente estamos al pendiente del celular, de las notificaciones, de las redes sociales, y como dice lo que es el FOMO, es de no perdernos la nueva tendencia y estar, no perdernos esos eventos. Eso es lo que hacemos con nuestro tiempo libre, y por eso es la economía de la atención, porque todas estas plataformas lo que hacen es que nosotros les estamos regalando nuestra información, ¿no? Ahí es algo que nosotros no les damos mucha importancia, pero al final nosotros estamos otorgándoles la información cada vez que nosotros, por ejemplo, estamos con un clic, o todo el tiempo que pasamos, por eso es la economía de la atención, porque todo el tiempo y el rato que pasamos en estas plataformas, llámese Facebook, incluso Netflix, este, pues para ellos es, este, estar adquiriendo información cada vez, nuestras tendencias, que, nuestros gustos, ¿no? que para ellos les sirve de alguna manera para enfocarse más en qué tipo de productos, aunque a veces no los necesitamos, nos van a vender. Perdón, ya no quiero hacer monopolio de la palabra. Ah, yo me quedé así como pasmado. No, retomando un poco lo que comentas, hay una, una investigadora muy buena que ha escrito varios libros al respecto, Soshana Subog, no sé si usted está ahí pronunciando bien, Soshana Subog escribe sobre lo que es el capitalismo de vigilancia, lo que denomina como capitalismo de vigilancia y hace referencia a cómo los datos personales han sido engullidos por las grandes corporaciones y cómo compañías como Facebook, ella menciona que se filtró en dos mil dieciocho como Facebook en un día maneja seis billones de datos de todos nosotros y cómo pronostica con esto alrededor de seis millones de de como prospectivas de comportamiento. Entonces, ¿para qué hacen esto? Mucha gente dice, pues los datos ¿para qué le sirven a las grandes corporaciones? ¿Y de qué le sirven? Pues hacen lo que es pronósticos de comportamientos para saber dónde vives, dónde compras, con quién interactúas, por qué compras lo que compras y esto le permite a las grandes corporaciones generar diseños de este comportamiento o estos pronósticos de comportamiento a generar diseños de consumo y este diseño de consumo me sirve a mí banco, a mí tienda departamental, a mí tienda de electrodomésticos para no decir marcas me ayuda a saber cómo se va a comportar mi cliente y para poderlo poder estratificar quién quién me consume, cuándo me consume, para qué me consume y que hagan unas estrategias más agresivas hiperfragmentadas y dirigidas al público. Para eso sirve. Entonces, ¿quiénes tienen todo esto? Pues Google, Facebook, YouTube, Twitter, Apple, etcétera, que son los grandes feudos tecnológicos quienes degullen toda esta información. Entonces, ¿cómo hacemos, César y yo, este análisis, lo macro, que son estos grandes pulpos tecnológicos que detentan todo el poder y peso de la información y cómo esto aterriza en todo el tablero de peones que somos nosotros como con patologías sociales y psicológicas, psicosociales muy densas como el FOMO y como, y hay que decirlo también, toda esta experiencia fómica se caracteriza, no sé si a nuestros amables villeros les suene de algo, en fatiga crónica, un cansancio crónico, ansiedad, depresión, adicciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va mellando esta adicción al teléfono o al querer siempre estar conectado a tu Twitter, a tu Facebook, a WhatsApp, al querer siempre estar con el meme, con lo viral, pues te lleva a un cansancio mental atroz y está destruido la psique humana y que nos lleva como caminantes hordas de zombies al... The Walking Dead. De hecho... Perdón, porque hago spoiler alert, viene una villera que estoy preparando, esa la manejo yo en solitario, pero pues esa también estará preparando algo por su lado, donde voy a hablar de esa serie, pero voy a hablar del necrocapitalismo, pero ahorita, bueno, ahorita estamos hablando de esta cuestión de cómo el capitalismo de vigilancia afecta la salud mental y con la pandemia esto fue atroz, porque fue una etapa donde nos tuvieron confinados, donde nos tuvieron bajo una experimentación muy grande y donde lo único que podían hacer niños, grandes, ancianos, era estar conectado, estar conectado, estar conectado y eso causó divorcios, depresiones, ansiedad, consumo de fármacos, etcétera, etcétera, podcast, creación de podcast, creaciones de podcast artesanales y un sinfín de cosas que todos como especie vivimos, pero no viene de la nada, tiene este antecedente donde entre 2008, 2011, las grandes corporaciones y de hecho está una villera que fue una de las primeras donde hablamos como en 2008, como el internet ha dejado de ser el internet que nosotros conocíamos, los migrantes digitales nosotros conocíamos un internet más diverso y ahorita las generaciones a partir de 2008 para acá, de una manera salvaje pues el 80 o más por ciento de la información que se detente en internet lo tienen nada más 5 o 6 grandes corporaciones. Sí, mira, por ejemplo, ahorita que mencionas todo esto también chequé hay una periodista que se llama Marta Peirano Marta Peirano que es una reportera española que es autora del libro El enemigo conoce al sistema manipulación de ideas e influencias después de la economía de la atención y ella dice precisamente dentro de estas patologías que somos estamos en un momento en el que hay menos felicidad somos más infelices y menos productivos y tiene que ver con lo que mencionas sobre esta parte donde tú llegas a tu casa cansado después de estar 16 horas en el trabajo y te pones a a stalkear y a a ver ahí cuestiones de Facebook y todo eso y ya cuando al menos te das cuenta ya estás a las 2 de la mañana como Alberto viendo cosas y memes en Facebook sabes todo el tiempo o terminar de tu maratón de Walking Dead para culminar la villera y todos esos son datos que nosotros ahí vamos agregando todo sea por el podcast y como dices eso que también como comienza esto de la economía de la atención con lo que dices de la villera este porque al final el internet vino a cambiar muchas cosas venía esta parte de que ya todo podía ser gratis de cierta manera entonces James Williams quien trabajó precisamente en Google él menciona que al tener este temor de que las cosas venían a ser gratis y como usted tenía que adaptar el capital como lo ha hecho siempre para poder seguir capitalizando vaya viene este temor de las empresas y de estas de estas grandes empresas que donde dice si las cosas son gratis pues ahora que podemos captar o como podemos captar el dinero y pues viene esta cuestión de captar precisamente la atención para después vender más entonces de ahí surge como tú dices a través de diseños atractivos y adictivos y Sim Parker que de hecho es cofundador de Facebook también lo dice textual que ellos utilizaron por ejemplo esta parte fisiológica de la dopamina cada vez que nosotros recibimos un like un corazoncito un me gusta un me entristece un me importa todo eso está precisamente diseñado para crear estas dosis de dopamina que los adictos necesitamos para sentirnos bien y esto basados en fundamentos psicológicos de cierto condicionamiento es bueno nada más mencionar esto para complementar lo que decías entonces pues si nosotros somos vulnerables a esto mi querísimo Alberto imagínate los nativos digitales la gente que está buscando una identidad como por ejemplo los adolescentes no se diga los niños no los niños es muy común y más porque todavía no tienen bueno si uno como adulto no los tiene los niños menos el control de impulsos entonces para ellos este bombardeo porque es un bombardeo de un cerebro que todavía está en desarrollo es un auténtico bombardeo de luces azules de estímulos y de información y donde obviamente que si a los 3 4 5 años reciben este tremendo bombardeo pues su vida ya queda marcada para que sea un adicto y que no haya manera de salir de hecho en aquí iba a decir de de Black Mirror el episodio donde están pedaleando las bicicletas no recuerdo cómo se llama donde menciona y donde nos lleva a la idea ah no no es este episodio es otro donde está el magnate de una red social aislada de las montañas que emula un tipo de Zuckerberg y todo esto como creador de una red social sin pantallas en meditación aislado en las montañas en una torre de cristal precisamente porque desconectado exactamente desconectado ¿por qué? porque él sabe y lo dice en el mismo episodio igual en los comentarios en YouTube dejamos el nombre del episodio para no dejar el cabo suelto menciona que lo que ellos hicieron al diseñar su red social como todas es generar una adicción dice esta adicción es más fuerte que cualquier droga porque lo que hace es lo que hace es que tengas una dependencia y es como si los hubiéramos metidos todos a una discoteca cerramos todas las puertas los hicimos adictos y nos llevamos las llaves eso es lo que hacen con nosotros lo que tú mencionas de la dopamina pues es muy cierto el concepto de scrollear que es muy de tiktok y de de los reels de facebook que es estos videos cortos que hay un dato también espeluznante donde el 43% de los de las personas menores de 29 años en eeuu no se informan por periódicos no se informan por televisoras no se informan por ningún otro medio se informan en redes sociales de las noticias y la mayoría por eso eeuu hace poco prohibió quería prohibir twitter perdón twitter tiktok porque aparte de que es chino la mayoría de los adolescentes norteamericanos se están informando por tiktok su fuente de información para saber de noticias tendencias es tiktok y obviamente pues no es una sopa gringa es una sopa china no la sopa de de wuhan es una sopa china que que no les no les es grato porque el control lo tiene china no lo tiene eeuu entonces pues toda esta cuestión está muy densa los jóvenes ya están acostumbrados ya no pueden leer libros porque son están acostumbrados a reels de 30 a 40 segundos si a a una sobredosis de dopamina si se crea un déficit de ahí también no sobre retención para para poderte concentrar en algo durante un tiempo no más prolongado más bien tu atención es estar todo el tiempo en las redes pero en algo más este fugaz y pasajero este pues bueno alberto yo por ahí la dejo no sé si tú tengas algo más que agregar o quieras tengas ahí algo que te no pues nada más como reflexión que hay que dejar en claro que este esta que una institución dominante de nuestros tiempos es este capitalismo de de vigilancia que nos está orillando a una distopía a una distopía del siglo 21 donde donde estamos entrando a un periodo donde las grandes corporaciones tienen nuestros datos y donde prácticamente casi casi nos leen la mente porque al tener tantos datos de nosotros prácticamente saben todo nuestro comportamiento entonces pues es una lucha que apenas está iniciando puede venirse todavía más feroz o sea más más restricciones más o sea si saben todo de nosotros tu huella dactilar tu peso tu etcétera entonces como reflexión la dejo la dejamos ahí si pues pues escapemos escapemos de las experiencias fómicas y sean libres pues si como siempre dejando más cuestionamientos que respuestas pero como lo platicábamos siempre esto es para nosotros aprender y al menos inculcar hay curiosidad para la banda que se ponga a investigar un poco sobre esto y que nos corrijan en ciertas cosas o nos dejen ahí sus puntos de vista aprender todos juntos aprender todos juntos y tratar de escapar a esta distopía que nos están construyendo tan tan velozmente y tener más cuidado cuando aceptas las cookies que no son sólo galletitas porque sí son invasivas galletas invasivas galletas invasivas bueno pues aquí lo dejamos por hoy y pues con muchos temas hay que nos pongan en los comentarios que otras cosas podemos abarcar o comentar o que les interesa hay que alimentar al algoritmo y que nos sigan alimentando a nosotros no al algoritmo no por eso porque necesitamos likes y me gusta bueno nos necesitamos dime dime no no nada más como relación que sean sean felices ustedes que pueden y pues corte y se queda y ahí estamos con más villeras transmitiendo pues esperamos esa del necrocapitalismo y a mí ya me embargaste con una pero no sé a ver qué sale de chabelo y en tu necesidad de seguir viendo series a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana experiencias fúmicas sale por ahí se queda o no 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 no